La mañana de este jueves, el Partido Revolucionario Institucional pedirá ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca el registro de Alejandro Murat Hinojosa como su candidato al gobierno del estado. A pesar de que el hijo del exgobernador José Murat incumple con el requisito de ser nativo de esta entidad, el presidente del Comité Directivo Estatal del Tricolor, Héctor Anuar Mafut Mafut, descartó que existan motivos para que los tribunales invaliden la postulación de su abanderado. No tengo miedo, no tengo por qué tener miedo. Ellos tienen el derecho de ejercer los recursos que la ley le da y nosotros tenemos también el derecho de rebatir. Vamos a esperar a ver cuál es su argumento y vamos a ver cuáles son los nuestros. No, 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 vaya, o sea, por ejemplo, si usted va a impugnar algo, bueno, pues vamos a conocer cuál es su contenido de la impugnación y contestarla en tiempo y forma. El líder insistió que es innecesario que el partido implemente un plan B, como la postulación de un candidato de reserva. Claro, si no, no estaríamos postulándolo, pero eso ya no lo vamos a discutir aquí, ya está muy discutido. ¿El plan B del PRI para nombrar a otro candidato en caso de un escenario adverso, señor? No, 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 no tenemos contemplado ningún escenario adverso. Sin embargo, se negó a pronunciarse sobre si los escándalos desatados por los presuntos vínculos de PRIistas con grupos criminales repercutirán negativamente en sus aspiraciones en Oaxaca. Lo de la última denuncia sobre el que vinculan al cárcel de Tijuana con Peña Nieto, ¿le va a pegar al... No sé dónde, dónde salió eso, dónde dice... Ahí te hay noticias en CNN, no la he escuchado yo. ¿Ese tipo de polémicas le pegarán a niveles de tala de perigo, señor? A ver, ¿tú para qué periódico escribes? Para el periódico y para MMM Televisión, señor. Ok. Bueno, tú tienes en este país la libertad de escribir lo que tú quieras. Y en ese sentido, nosotros todos los mexicanos tenemos que ser respetuosos de esa libertad hasta promoverla y protegerla. Entonces tú puedes poner lo que tú pienses que va a suceder o que es, o analizar un hecho, ¿no? O desvirtuarlo incluso. Pero las pruebas son contundentes, señor, ¿se acuerda con lo que ha... Pues no sé qué pruebas tengan ustedes. ¿De qué pruebas no les... El vínculo de una empresa que tiene contratos por el PRI ante el INE y que está vinculada con el cártel de Tijuana en este caso, señor? El INE. El INE es un organismo no gubernamental que se dieron los mexicanos después de años de lucha. Es un organismo ciudadanizado. ¿Qué encuestadoras son las que están realizando la elección internacional? Mafut afirmó que Murat Hinojosa llegará a la etapa de campañas, posicionado en el primer lugar de las preferencias electorales. El dirigente, sin embargo, se negó a precisar el nombre de los encuestadores que colocan en esa posición al hijo del exgobernador José Murat. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.